¡Urale! ¡Ahora mí! ¡Ay, ya me gané, ya me mareé todo! ¡Ahora mí! ¡Dónde se la púquete! ¡Ya! ¡Ah! ¡Tú estás aquí! ¡No se hace para ti! ¡Ay, nos quedamos todos marados! ¡Ah! ¡Ahora mí! ¡No! ¡Ustedes están de marcado al lado de esa vez! ¿Qué? ¡Ah, les dices que hay de acá! ¡Oye! ¡La última parte! ¡No, son tan perros!